Muy buenos días, mi nombre es Claudia Arazos, soy abogada y dirijo la corporación jurídica Gira Castro, es una organización no gubernamental de derechos humanos de trabajo por y en favor de la población desplazada en Colombia. Esta ley de víctimas, llamada ley de víctimas y de restitución de tierras, es un marco normativo que pretende garantizar derechos a la reparación, particularmente el derecho a la reparación de víctimas de graves violaciones de derechos humanos, así como graves inflexiones al derecho internacional humanitario en el marco del conflicto armado colombiano, uno de los más graves o de los más sistemáticos actos que perjudican a un número insignificativo de víctimas en Colombia ha sido el despojo de tierras. Se dice que más de 4 millones de colombianos víctimas del desplazamiento forzado han sido víctimas de despojo de tierras y que se encuentran en poder de los grupos que participan del conflicto armado colombiano, más de 6, 8 millones de hectáreas en la cifra no es absolutamente clara. Esta ley pretende ser el marco normativo que permite esa restitución. ¿Cuál es el avance primordial de esta ley? Pues el reconocimiento de la existencia de un conflicto armado, el reconocimiento de la existencia de unas víctimas de este conflicto armado, el reconocimiento de la responsabilidad del Estado de promover la satisfacción de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral para estas víctimas y la puesta en marcha de un sistema nacional de atención y protección a las víctimas en general, a las víctimas de la violencia sociopolítica que ha vivido nuestro país durante los últimos 50 años por lo menos. La información que existe es de más de 49 líderes o personas vinculadas a procesos reivindicativos de tierras asesinados en el último año, año y medio. La ley establece mecanismos de protección, se supone que es una labor a cargo del gobierno nacional, particularmente el cargo del Ministerio del Interior y de Protección, pero pese a eso los casos de amenazas y de asesinatos siguen latentes, demostrando la debilidad de las medidas que se han tomado. Y particularmente consideramos que no hay medida física que logre proteger de manera efectiva a las personas que reclaman tierras, que están reclamando la restitución de sus tierras, cuando los factores que promovieron el despojo siguen intactos. Y estos son el paramilitarismo, estos son los intereses económicos tras la tierra, estos son los poderes económicos locales y regionales que se apoderaron y se apropiaron de esa tierra y que la siguen necesitando para el desarrollo de sus actividades económicas relacionadas con la implementación de megaproyectos agroindustriales, mineros o de infraestructura, que están así, que siguen presentes. Pero si bien no ha sido jurídicamente posible demostrarlo o fácilmente demostrable, es evidente la relación que existe entre los intereses económicos del gran capital nacional y transnacional con la situación de guerra. Es absolutamente evidente y se evidencia al superponer el mapa del desplazamiento forzado con el mapa de los megaproyectos en Colombia, es el mismo mapa. Hay algunos casos, como el caso de la chiquita Brans, como el caso de los palmeros en Antioquia y Chocó, en los que se ha podido demostrar su vinculación directa con grupos paramilitares y cómo promovieron el desplazamiento para poder despojar territorios y allí poder desarrollar sus megaproyectos. Hay pocos casos, pero creo que son bastante ejemplificantes. Bueno, por ese lado. Por otro lado, creo que la ley no toma ninguna medida con respecto a los intereses de megaproyectos transnacionales o grandes empresas nacionales. El tema no compromete la responsabilidad del capital privado en el despojo. Si bien lo menciona la ley y establece que todas las víctimas tienen derecho a las garantías de no repetición, su desarrollo es casi que inocuo. Sobre todo para quienes entendemos que la principal garantía de no repetición es el cese del conflicto armado. La solución política al conflicto es una de las posibilidades reales de llegar al fin del conflicto armado en Colombia y, por lo tanto, de garantizar que los crímenes que hasta ahora se han cometido en el marco del conflicto no se vuelvan a repetir. ¿Qué pasa si las víctimas no pueden esperar hasta la resolución del conflicto armado para que el Estado entre a garantizar sus derechos y entre a protegerlos y por eso podemos considerar saludable la expedición de la ley? También es cierto que muchos de los mecanismos que la ley establece son inoperantes en el marco del conflicto armado, particularmente el tema de la restitución de tierras, si a eso no se le acompaña de una actitud mucho más decidida del gobierno nacional por poner fin a la práctica del despojo. Esta ley no establece ningún tipo de apoyo económico a quienes obtengan restitución, por lo tanto es muy posible que el campesino que excepcionalmente sea restituido no encuentre las condiciones económicas para poder desarrollar una actividad rentable en su tierra y deba entonces cederla, venderla. Tuvimos la imposibilidad de que esta ley resuelva desde la perspectiva de las víctimas el tema de la restitución. Lo resolverá, lo resolverá pero con una perspectiva distinta. No es devolverle al campesino la tierra para recomponer el tejido social rural, no es para que el campesino desarrolle las economías campesinas solidarias, las economías campesinas tradicionales o las economías campesinas indígenas afrocolombianas tradicionales, sino es para resolver el tema de la irregularidad sobre la tierra y que la tierra entre a ese mercado de bienes que es absolutamente necesario en el marco de los acuerdos comerciales que se quieren suscribir. Creo que la primera labor es informar. El primer trabajo nuestro va a ser informar y el segundo por supuesto es evidenciar las falencias de la ley en aras de que se mejore. Y en último lugar, cuando la ley se empiece a implementar, pues es un mecanismo jurídico de protección de derechos en lo que sea posible, en lo que sea beneficioso para las víctimas hacer uso de la misma, acompañar a las víctimas en ese ejercicio. Bueno, muchas gracias.